Gracias, presidenta. Pues mire, en el tenor de generar bien lo que usted está diciendo, lo cual aquí de parte del Movimiento Ciudadano lo vemos bastante viable, es que se conforme una ley completamente inclusiva. Creo que lo decíamos en la rueda de prensa que tuvimos hace unos días, en la cual usted fue muy atenta de invitarnos a todos los partidos políticos, si no me equivoco, se extendió toda una invitación general y acudimos los que quisimos estar. Y ahí decíamos, una ley general de juventudes no puede tener una sola visión, no puede tener un solo color, y mucho menos puede tener las decisiones de una sola persona. Fue por eso que vimos muy viable la oportunidad de hacer una ley que sea integral y que sea inclusiva, y no solamente de diferentes ideologías o colores de partidos políticos. Y es por eso que quisimos invitar a los jóvenes del Parlamento Juvenil 2019, si no me equivoco, ya que ellos sacaron una propuesta de ley general de juventudes. A mí me dio mucho gusto que aceptaran esta invitación y que se quisieran incluir a la construcción de esta ley inclusiva, integral, y sobre todo urgente para todos nosotros los jóvenes. Creo que ya sabemos, o no hace falta repetir, pero sí lo decimos, somos un poco más del 30% de la población. Y que hoy en día no tengamos una ley que nos respalde y que sea para nosotros, nos estamos quedando muy atrás, no solamente en las necesidades y las defensas que necesitamos, sino también a la vanguardia a nivel mundial. Fue por eso que yo me uno a esta iniciativa, presidenta, lo celebro, me da muchísimo gusto, y que no se trate de una ley de protagonismos, o de egos, o de como lo queramos llamar. Esta ley no puede tener color, esta ley no puede tener ningún protagonismo, esta ley es para todos y la vamos a hacer todos. Y creo que como generación podemos poner el ejemplo de que podemos ponernos de acuerdo. Yo lo agradezco mucho y estamos en todo ese tenor de su nombre.